Otro femicidio que espanta. Magalí tenía 27 años. La mató su pareja. Los rasguños que le dejó al tratar de defenderse lo delataron y terminó confesando el hecho. A esta altura les quiero decir que todo indica que el femicida Agustín Pérez tenía un plan montado. Les voy a contar por qué. Él vivía, Agustín Pérez, con su pareja Magalí Noelia Gómez. En esta casa que vemos, en el talar Partido de Tigre. La calle Pensamiento, al 1800. ¿Por qué hablamos de un plan? Es un dato que no es menor. El femicida que trabaja en una empresa de seguridad, el día previo a matar a la víctima, llamó al trabajo de ella, fíjense el nivel de posesión que él quería ejercer sobre la víctima, y le pidió al empleador que le diera franco. Él llama. Él llama al trabajo, él llama al trabajo de ella, y le dice al empleador, dale franco. No me parece un dato menor. Me parece un dato que puede indicar que había un plan para asegurarse que ella estuviera ese día con él. Lo concreto es que, de acuerdo con la reconstrucción que está haciendo la Fiscalía de Género de Tigre, la secuencia es la siguiente, y la estamos reconstruyendo en imágenes. Todo indica que, entre las 2 y las 7 de la mañana de ayer, Agustín Pérez, de 38 años, asesinó a Magalí Noelia Gómez estrangulándola. ¿Dónde? Adentro de la casa que compartían. El último mensaje o la última activación del WhatsApp de la víctima, 6.50 de la mañana. 7.05 ya había ocurrido el descarte del cuerpo. Y hay una imagen que es tremenda, que es este documento, aportado por un vecino a la departamental de Tigre, y al fiscal, que revela el paso de ese auto, que es el Siena, propiedad del imputado, del femicida, rumbo a dónde, y ahora les cuento el detalle, al lugar donde descarta el cuerpo. ¿Y dónde descarta el cuerpo? Lo vamos a ver seguramente con Maxi en vivo. Es un zanjón que está muy cerca de la parada de colectivos que Magalí Noelia Gómez tomaba todos los días para ir a trabajar al Parque de la Costa. Salía siempre de forma sistemática a la misma hora. El descarte del cuerpo. ¿Qué hace él? Al rato de haber descartado el cadáver, después de haberla matado, estrangulándola, como les conté, con ese traslado del cuerpo, se presenta en la escena del crimen a seis cuadros de la casa y monta un acting y dice, no lo puedo creer, llora lágrimas de cocodrilo, actúa esas lágrimas en el lugar. Pero los investigadores que estaban ahí, los policías de Talvez de Pacheco, lo ven todo rasguñado. De este modo, fíjate el nivel de rasguños que tiene. En el cuello, en la cabeza. Bueno, lo cierto es que este criminal, este femicida, entra en contradicciones y ocurre lo que se llama técnicamente una autoincriminación. Reconoce ante las autoridades y en presencia de testigos, esto después se monta o se escribe en un acta, reconoce haberla matado y haberla trasladado en ese auto. ¿Qué trató de hacer y que queda sentado en el expediente que lleva adelante el fiscal Pablo Menteguiaga? Lo que trató de hacer fue, hasta último momento, fingir el escenario de un homicidio en ocasión de robo. Le robó o le quitó las zapatillas a su propia víctima y el teléfono celular, dejó el cuerpo y lo descartó como si fuera un objeto en su mente, en ese zanjón, para que todos pensaran que se trataba de un asalto callejero, una parada de un colectivo, que podría haber sido tranquilamente en la actualidad en la que vivimos. Lo cierto es que hace instantes se negó a declarar y les quiero leer una frase de la imputación del fiscal para que tomen la dimensión que seguramente Maxi Real en el lugar nos va a acompañar en este relato. Escuchen lo que dice el fiscal cuando lo indaga y le dice de qué lo acuso, señora usted. Está por acreditado que entre las 2 y las 7 de la mañana Magalí Noelia Gómez se encontraba en su casa de la calle Pensamiento al 1800, en el Talar, y que el concubino Agustín Iván Pérez, valiéndose de su condición de género, la agredió físicamente, tomándola del cuello para estrangularla manualmente hasta asfixiarla, provocándole de esta manera su muerte. Seguidamente, el imputado trasladó el cuerpo de la pareja en el Siena que vimos recién de color azul hasta dejarlo en 25 de mayo y las violetas y cierra el fiscal al momento de indagarlo. El acusado intentó un montaje de la escena para que todo parezca un robo y desviar la investigación. ¿Saben qué pena le corresponde? Perpetua. Y ojalá que se cumpla. Hoy somos una menos. Cada vez que una mujer es asesinada, somos una menos. Hay dolor y mucha bronca, por supuesto, en su familia, en el barrio y en todos nosotros. Estamos en vivo. Está Maxi allí en directo, trabajando. Maxi, muy buenos días. Una situación dolorosa para todos. Buenos días, Milba. Un saludo grande para todos. Así es, estamos enfrente de la vivienda que compartían Magalí con este hombre ahora detenido en la calle Los Pensamientos a 1700. Me quedé justamente pensando en lo que recién decía Mauro, que leía por parte del fiscal. Y a las claras están los arañazos que tiene el ahora detenido. Digo porque, como dice su madre, su hermano y los vecinos aquí en Pacheco, lo que se habrá defendido esta chica, ¿no? Cuando el agresor la ataca. Tenía prácticamente todo armado. Recién escuchaba, Mauro, que decías que esta joven se tomaba al colectivo en esa parada. Allí nosotros estuvimos tomando imágenes aéreas para que ustedes tengan una dimensión, una referencia del lugar. Ahí en 25 de mayo y las violetas son seis cuadras nada más de donde estoy aquí parado trabajando. Hay un zanjón. Yo le preguntaba a gente de la zona si es habitual, porque pasan muy pocos autos que encuentren cualquier cosa. Y, bueno, uno de los vecinos me decía que hace un año habían abandonado a una criatura allí, en ese mismo lugar. No es una parada de colectivo en la que Magalí habitualmente se tomaba para ir al Parque de la Costa. Por eso le llamó la atención a los familiares. Cuando él llega al lugar, y también a los investigadores, claro, cuando llega al lugar con la familia, porque el primero que lo acompaña es el cuñado, Gabriel, y le dice, la verdad me llamaron porque algo le pasó a Magalí. Claro, y él ya había descartado, según declaró, el celular y las zapatillas. Había armado toda la coartada. Después de lo que hizo, después de matarla, después de dejarla descartada en esa zanja, llega hasta este domicilio, a la puerta de su casa, a lavar el auto. Claro, me olvidé ese detalle, Maxi. A lavar el auto y a hablar con los vecinos. ¿Está todo bien? ¿Cómo está Magalí? Sí, todo bárbaro. Y les quiero mostrar, este es el frente de la casa. Por eso que uno de los hermanos de Magalí hoy nos decía, él estaba pensando ayer ayer en terminar con cemento parte de su casa, la casa que compartía hace seis años. No nos olvidemos que tienen una hija en común, cuatro años, Delfina. Hace un ratito salía de acá en brazos de su abuela y bueno, fue una imagen tremenda. Todavía no le dijeron nada, no saben de qué manera lo van a abordar. Hay un grupo de psicólogos que está trabajando al respecto, pero digo, este hombre estaba pensando el día anterior a cometer este asesinato, cómo iba a terminar parte de la cocina y el living comedor de su casa cuando al mismo tiempo estaba planificando esta acción, Mauro. Sí, sí, eso quería coincidir con vos porque en paralelo había un plan ya que él estaba pergeñando. Ahora, dos preguntas para hacerte de toda la cobertura que hiciste desde muy temprano. Inferimos, y es aterrador, la tuvo que haber matado en presencia de la hija. Primer dato. Y segundo dato para preguntarte que yo recién hablando con tribunales me dicen que él no tiene antecedentes penales, esto significa que no tiene condenas, pero sí tuvo entradas en comisaría o en alguna dependencia acusado de delitos previos que no tienen que ver con delitos de género, pero sí delitos contra la propiedad o robos. Arranco con la última pregunta, Mauro. Cuando hablamos con uno de los hermanos de Magalí con Gabriel nos decía que se encontró con la ex mujer de este hombre y le comentaba que ella misma por supuesto a través de la investigación ella llega para declarar. ¿Por qué llega a declarar? Porque había más de cuatro denuncias por violencia de género y una perimetral con una ex mujer exactamente y Gabriel el hermano de Magalí que venía observando algunos movimientos extraños y violentos y que se lo aclaraban a ella y que ella, Milba te pongo aquí a pie porque como mujer cuántas veces lo has hablado digo ella estaba involucrada en un ámbito donde no veía más allá de lo que le decía a la familia y a los amigos y no podía salir justamente de esta locura que estaba viviendo de que la tenga presa de que la tenga encerrada y como dijo su madre asfixiada aquí dentro a tal punto que no quería que trabaje como recién relatabas en ese parque en zona norte donde hace mucho tiempo se desempeñaba escuchemos a Mirta después si quieren les cuento les comento y les respondo alguna otra pregunta pero lamentablemente es una situación que se podía haber evitado Mirta es su madre y esto nos decía ¿Quién es Agustín? Sería el ex marido de mi hija pero él ya tenía otra familia nunca se separó y ha tenido conflictos perimetrales y todo que vamos a ver se ofreció ella llamó ayer para traer todo el papelerío para que más sume más testigo más cosas nos sale de por vida y simuló que la robaron le sacó la zapatilla y el celular que no me acuerdo que marca que estaba yo me enteré antes por mi hija mayor que vivía tres casas me dice mami sentate tranquilizate te quiero entera la beba ya no está y Agustín le digo Agustín no lo busqué está preso la mató eso fue todo lo que dijo se defendió con furia a mi hija pero es la que llora en todo no yo no quería llorar porque no quiero llorar porque tengo que estar fuerte pero es lo lógico quizá y no que podríamos haber hecho algo pero no se dejaba ella llorar muy silenciosa y te contesto y te contesto Mauro la primera pregunta que me hacías si la nena de cuatro años estaba presente en ese momento bueno todo indica y por la información que manejamos de que no de que la había dejado en la parte trasera del domicilio que ellos compartían con su abuela con la mujer que ahora ya no tiene más a su hija con la mujer que de manera desesperada se lo había advertido en un punto y lamentablemente Magalí no escuchó esas señales que lamentablemente hoy hicieron que este hombre su pareja seis años conviviendo la haya asesinado confeso y la depositó descartando su cuerpo a seis cuadras de este lugar en un zanjón a plena luz del día tremendo la verdad perdón que me quedé pensando en el dato que aportó Maxi que yo no lo tenía de las cuatro denuncias preexistentes de la anterior pareja hoy pregunté si tenía antecedentes que no es lo mismo me dijeron que no pero si había cuatro denuncias de la expareja hay que ver dónde estaban si se cajonearon si se avanzó tenía una pelimetral señales ¿no? que dio el femicida es impresionante ese video la frialdad solo de pensar trasladar el cuerpo plantarlo sacarle las zapatillas habla de cómo hasta último momento este tipo Agustín Pérez trató a su víctima como un objeto así piensan los femicidas y así ejecutan claro lo que pasa Mauro que un femicida está dispuesto a todo claramente sobre todo a matar a su víctima antes de eso pasan un montón de cosas lavado de cerebro terror extorsiones encierro aislamiento de la familia o sea la madre que decía no pudimos ayudarla no se dejaba ayudar estaba totalmente imbuida en un escenario de miedo de terror ella estaría muerta de miedo y no podía salir y no podía salir lo desesperante es cuando uno no puede no puede ayudarles la familia debe estar rota y si hay una denuncia previa de violencia de una ex mujer de alguien que padeció lo mismo a tiempo contarlo a tiempo exponerlo a tiempo a veces se puede prevenir de esa manera también gracias Maxi un saludo a todos